2019 ha sido un buen año. Comenzó por todo lo alto, compartiendo experiencias y estrechando lazos con otros amigos youtubers. Aquel encuentro auguraba grandes cosas para el año que comenzaba. Después de aquello, el año siguió su curso, haciendo lo que más nos gusta en este canal, aprender y compartir esos conocimientos adquiridos con todos vosotros, con el fin de aportaros valor y de despertar vuestra creatividad. Porque al final, toda esta tecnología que utilizamos, los drones, las cámaras y todo lo demás, no son más que herramientas para despertar nuestra creatividad. Vuestra creatividad. Y vinieron en el canal tutoriales sobre edición de vídeo, vuelo de drones, gimbals, fotografía... Tampoco faltó algún que otro concurso, como el de fotografía aérea, en el que pudimos disfrutar de muchas de vuestras creaciones. Y así, casi sin darnos cuenta, la primera mitad del año transcurrió, marcada por el lanzamiento de la Osmo Action. Una cámara de acción que vino a competir de tú a tú con GoPro y que analizamos y tratamos con todo lujo de detalle a lo largo de varios vídeos. Y mientras, más de vosotros llegabais para formar parte de esta comunidad. Nunca podré agradeceros lo suficiente que decidáis darle a ese botón de suscripción y quedaros a acompañarme en esta aventura. Parece que fue ayer, hace casi dos años, cuando estábamos celebrando los 10.000 suscriptores. Ya estamos muy muy cerca de los 50.000. Un enorme gracias. Hubo que esperar a la segunda mitad del año para que empezaran a llegar los lanzamientos interesantes. Después del verano, abrimos boca con el Ronin SC. Un nuevo gimbal que vimos en profundidad a lo largo de varios vídeos para aprender a sacarle el máximo partido. La verdad es que de aquello salieron unas cuantas cosas interesantes. Y poco después, ya terminando el año, llegó el plato fuerte en lo que respecta a drones. Con el lanzamiento del Mavic Mini y del revolucionario Skydio 2. Lamentablemente, el lanzamiento del Skydio 2 ha sido muy muy limitado, no ha llegado a Europa y ha quedado por el momento fuera de mi alcance. Sin embargo, numerosos vídeos sobre el Mavic Mini han puesto el broche final al año, trayéndoos un montón de guías y tutoriales detallados para ayudaros a comenzar con este drone con todas las garantías. Mucho más contenido sobre el Mavic Mini vendrá en el año que comienza. Un 2020 en el que podéis esperar aquí mucho más y mejor sobre todo lo que ya sabéis que tanto nos gusta en este canal. Drones, vídeo y fotografía. Y lo cierto es que casi cualquier cosa que huela a tecnología y despierte mi interés. Y hablando de tecnología, estos últimos días ha caído en mis manos un nuevo juguetito. Y como ya sabéis que aquí nos gusta exprimir al máximo cualquier tecnología que cae en nuestras manos, esperad sin duda contenidos sobre este gran juguete tecnológico que acabáis de ver. Decidme abajo en los comentarios si estáis interesados en contenido de este tipo. Sin más, agradeceros de corazón vuestra compañía incondicional desde allí, desde el otro lado. Espero de verdad haberos entretenido, haberos ayudado, haberos enseñado algo y en definitiva, haberos aportado valor con mis vídeos. Ya sabéis que nunca os agradeceré lo suficiente esos preciados minutos de vuestro tiempo que decidís pasar aquí conmigo viendo mis vídeos. Antes de terminar, os invito a que utilicéis ahí abajo los comentarios de este vídeo para contarme todas vuestras opiniones, vuestras inquietudes, lo que más os gusta de este canal, lo que se podría mejorar, qué vídeo os ha ayudado más durante este año... Todo lo que se os ocurra, siempre, por favor, comentarios constructivos que me ayuden a seguir mejorando en este año que comienza. Muchas, muchas gracias por acompañarme en este viaje. Seguimos con más ilusión que nunca. Nos vemos en 2020. ¡Gracias!